¿Qué dijiste que te amo, Santita? 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 Si te despido, cuando quieras que esté yo por mi amor Si no hay el amor en la vida de ti, viviendo a las amores conmigo Cuando te enamoro de él, no te ganas de dar un perdido Cuando te enamoro de él, no te ganas de mayos Holden tight Cuando te enamoro de él, no te ganas de dar un perdido Cuando te enamoro de ti, envy que ver los hechos Cuando te enamoro de él, no te ganas de dar un perdido ¡Gracias! 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 La fecha es la zona La fecha es la zona La fecha es la zona ¡Gracias! ¡Gracias!